Como el siervo abrama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Con mi corazón rendido a ti Anhelo tu presencia oh Señor anhelo tu presencia Con mi corazón rendido a ti Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia bendito Señor Oh me rindo a ti Me entrego hoy Sin reservas oh Señor Sin reservas oh Señor Estoy aquí Oh si Señor Con mi corazón rendido a ti Anhelo tu presencia Anhelo tu presencia Bendito Señor Bendito Señor Me rindo a ti Me entrego hoy Sin reservas, oh Señor, sin reservas, oh Señor, estoy aquí Te amo a ti, bendito Dios Sin reservas, oh Señor, sin reservas, oh Señor, estoy aquí Me rindo a ti, me entrego hoy Sin reservas, oh Señor, sin reservas, oh Señor, estoy aquí Te amo a ti, bendito Dios Sin reservas, oh Señor, sin reservas, oh Señor, estoy aquí Estoy aquí Mi Señor Te amo a ti, bendito Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video